Hola que tal gente de YouTube, estamos aquí en un nuevo video para el canal de Origami León Y en esta ocasión pues vamos a hacer un... no sé que sería Lo he dicho que le voy a enseñar a este, le voy a hacer Origami ¿Cómo te llamas? Mucho gusto gente, yo soy Mike, Miguel ¿Del canal? Ah no, que no tienes canal, perdón Este güey tiene una página en Facebook ¿Qué onda? No tienes que haber hecho eso ¿Por qué? No, no estoy tratando Ah, está bien Sí, este, pues el día de hoy vamos a aprender a hacer una grulla de origami Bueno, más bien le voy a enseñar a este güey Hacer una grulla de origami Sí, ahí está bien ¿Sí? Sí Sí, pues ya Que quede claro que nunca he visto ninguno de sus bebés Sí, nunca he visto Tengo hojas recicladas, no pregunten por qué Estoy gritando quién es Y puedo enseñarle Primer paso Mike Tienes que robarla así de esta moneda A la mitad Casi bien, Kiki Sí, sí, ya la tenía en el canal Sí Lo igual Ahora vamos a doblarla de otro lado No, que quede bien doblada Que de este güey esquina 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 Entonces ahora vamos a hacer los dobleces de la ropa ¿Cuánto te vas a cumplir? Nosotros hacemos un pequeño tubo Para que quede lo que vamos a hacer después Y vamos a roblarlo fácilmente ¿Vale? ¿A la mitad? Sí Si esto no me sale Sabes que voy a meter tu bolsillo ¿Verdad? Sí Y ahora vamos a doblar Igual ¿De qué materia sanó esto? Antropología Prova de antropología Si está viendo este video No se enoje Ya odio Si lo sabe Menos ya Ahora vamos a hacer un paso un poco difícil Vamos a meter esto Mike Así Así ¿Qué? 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 A ver repite Repite por favor Por eso Mira mami Esto lo son de LX Y esto Es que no te llevan Esto tiene que ir unido aquí Y así, ya lo agarra, ya lo agarra, ya lo agarra, ya lo agarra, dale, ahora ves esta línea marcada, esta tuya, ahora vamos a hacer un poco de aquí, esta bien, jajaja, 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 y ahora también vamos a hacer un doblez de este base, pero no menos cuéntanos por qué te dices Waldeer, el nombre de Waldeer fue algo que se me ocurrió cuando estaba bien pedo, no sé, algo así, la cosa es que una vez escuché que gritaron Walter en la calle, yo golpeé como estúpido y como era Walter y dije no quiero copiar, es plafio, este, se me ocurrió el nombre de Waldeer, ok, es original verdad, si es original, igual que a ti jajaja, ya, este mi siempre me insulta, volteamos la patinoja, y ahora hacemos lo mismo de este y yo te pregunto a ti por qué te pusiste Adigami Leo, no sé, me llamo Leo, hago Adigami, ahhh, fíjate, jajaja, 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 ahora ya tenemos esto, no, esto tiene MFF, ya lo tenemos aquí, jajaja, 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 bueno, tenemos esto, vamos a hacer un pequeño doblez así, hasta aquí, que vaya así, y lo remarca así, tenés que lado, de la boxea, y guardo está repetida del otro lado, doblez no doblez, si? Ahora, levantamos este testo de papel, solamente una hoja, no vamos a levantar ni dos, ni tres, pero, o sea, estos testoños, bájalas aquí, ahhh, ya me clave abajo, ahora vas a llevar esto a modo que se sucede así, entonces aquí ya teniendo esto agarrado, vas a, vas a juntarse un poco difícil, tienes que bajar esto a modo que estas niñas queden así, no me entretas de nuevo, es muy fácil, a ver como conmigo, la que tú tienes que tener, ¿eh? ¿qué? Mira, solamente tenemos la hoja así, ¿sí? Ahora, en vez que tienes que tener una marca, por dentro se va a ver igual, llevas esa línea, y lo que tienes que hacer es, darle la inversa a esta línea, ¿sí? Ya están dos grados, solamente de 5 metros, pero también, un planそんな aliento, muy sencillo, pero no lo traticen, ¡ah! ya comprende, si cosechen, trat me, ah, ahora que sleeping 100% de blo lens, letras es grabbing claro, No sirves para no digas eso, no digas eso, no sé, pero más de 600, te quedo mal, ya se ven más Así, tienes que hacer que las líneas quedan un poco mejor, y listo, está bien, tiene que haber quedado todo así, ahora, esto lo vamos a cerrar igual de los demás, y nos tiene que quedar algo así, bueno ya, ahora aquí vamos a hacer este doblez, y así gente de YouTube se crea un homúnculo, no, ese no es un homúnculo, ¿sabes que si es un homúnculo? Te repito que eso flota, ya lo volvamos, bueno da igual, vamos a tomarlo del otro lado, listo, 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 ahora vamos a repetir el procedimiento del asalador. Y ahora, esto nos toca subirlo aquí, igual, y vamos a hacer un pequeño doblez aquí, un pequeño doblez aquí, un pequeño doblez aquí, no me enteré de nada, ¿a la mitad? ¿alguien? 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 No, para mí, vamos a ver, a ver, ya cambié, prácticamente, ahora voy a voltear esto, y las plumas, y los ojos, todavía no terminamos, ah, está bien, a ver, es esto, así, y le voy a matar, y ahora, a la cabecita, aquí, tienes suerte de que esto no tenga la cabecita redonda, sí, ya, espero que ya no se salga todo, ¿ves? Yo tengo que arredondar. Así tengo por seguro que no se resuelva, no, ya, les tengo que arredondar. ¿Qué es eso? No, ya, ya. Llevo a las vacas la cuenta. A ver a mover la cojita Letty Master Tiene que ver la prueba Que lo va a ver verdad Y ahora Vamos a abrir Con cuidadito Y no se hacen para aquí Si se rompió el rodillo Y nos va a quedar muestra En un grudillo ¿Esto qué es gente? Bueno ya Es mi Among Us Se llama Camila Que Camilo ve este video Hazle a Camilo Si Camilo muérete Túpido Camilo Túpido Camilo Bueno ya Este pues este Creo que este Mike Nunca va a aprender a hacer origami Siempre me llegué Con alguien que si se Smoke weed everyday Esperate Ay que Camilo se debe haber esperado Bueno ya Esto ha sido todo Espero que les haya gustado el video Si quieres más No les va a gustar tu video Si quieren más videos así El reto es aprender de ti Si Si Me golpeó No 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 ya Si quieres más videos así como este No olvides dejarme su like Y compartir el video Para tener más videos así por supuesto Algo Algo que quieras comentar No No pero no quieres agregar tus redes sociales Ah si mis redes sociales Lo encuentro en Facebook y en mi página Como ya lo mencionaba mi compañero Gualdir 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 Udiel Guadshots Gualdir Cuando me Ca- Acá Here Precía Espera pe No termino de hablar ¿Qué opin descobrir Acá abajo le estará dejando en su página, su pinche página, página de YouTube, digo de Facebook, les agradezco acá abajo en su página de Facebook por si quieren ir a verla, cuento chistes así de muy buenos y a que es un poco racista, no pues nada, eso ha sido todo, nos vemos en un próximo video, y hasta la próxima, es un cambio. ¡Gracias!